El enorme crédito concedido por el FMI a la Argentina de Mauricio Macri vuelve a ser manzana de la discordia en el país cuando queda menos de una semana para que el nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, asuma el cargo. El FMI ha anunciado que está dispuesto a renegociar las condiciones de ese préstamo de 57.000 millones de dólares con el nuevo gobierno. Mientras tanto, en Buenos Aires, el dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y una organización social, han presentado una denuncia contra Macri, contra el exministro de Economía, Nicolás Duhovne, y contra el presidente del Banco Central por abuso de autoridad cuando firmaron el acuerdo con el FMI. No hubo ningún tipo de dictamen jurídico previo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo, ningún tipo de dictamen técnico exigido por la Ley de Administración Financiera, en este caso por parte del Banco Central. No hubo ni siquiera una decisión presidencial que autorizara a los funcionarios que firmaron las cartas de intención, que fue el ministro de Economía por entonces, y el presidente del Banco Central. El crédito que contrajo Argentina con el FMI, con su ampliación, equivale al 60% de los recursos del FMI. Nunca en la historia el FMI había otorgado un crédito de esta magnitud. El FMI ya ha desembolsado 44.000 millones de dólares a cambio de un impopular recorte de gastos en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, anunció que no aceptará los 11.000 millones pendientes. El FMI. 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 Gracias.